Los medios de comunicación tienen que decir la verdad objetiva, no todo lo que les conviene a los ricos de este país. El pasado mes de febrero una delegación del gobierno de El Salvador se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional en Washington para estudiar la posibilidad de firmar un acuerdo precautorio que permita al país enderezar sus finanzas públicas. En crisis desde el 2016 cuando el país estuvo a punto de caer en un impago de su deuda a corto plazo. Desde entonces se ha implementado una serie de medidas que busca colaborar con la economía del país. Sin embargo, la mayoría de estas medidas no son del agrado popular. Es por esta razón que los sindicatos han salido en reiteradas ocasiones a las calles para exigir sean revertidas, pues alegan que la política de eliminación de los subsidios va en contra del bienestar del pueblo. Los recortes a las subvenciones empezaron en septiembre del 2016 cuando el gobierno canceló el de energía para más de 140.000 hogares y el del gas propano para más de 30.600 hogares, con lo que pretende ahorrar unos 15 millones de dólares anuales. ¿Qué se manifieste usted? ¡Que viva la Guardia Nacional! ¡Que viva la PH! ¡Que viva los veteranos! Por su parte, los exmilitares afirman que el gobierno no cumple con la Ley de Veteranos de Guerra que establece beneficios en salud y educación, tierras y acceso a la salud de los excombatientes de la Guerra Civil Salvadoreña de los años 80. ¡Viva la Guardia Nacional! ¡Gracias!